El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia Porque estamos celebrando el estreno del Último Bastión Esta superproducción que tendrán en sus pantallas a partir del lunes Nos encontramos con el director Marco Moscoso A quien agradecemos estar con nosotros Pero antes Marco, iniciar nuestra conversación ¿Qué te parece si vemos el tráiler? Para que nuestra audiencia se vaya empapando un poco más De lo que significa el Último Bastión Adelante TV Perú presenta Bienvenidos distinguido público Chile es libre, pronto también será el Perú ¡Viva! Su más ambiciosa producción El Último Bastión ¿Y tú no te liberaste de un hermano que aún lucha por el rey? ¿Y tú de uno que pronto no obedecerá ninguno? Siempre seremos de mundos distintos Quiero conocer el mundo Conocer el mundo Para eso hubiera dado lo mismo, nacer esclava Un pueblo que se abre paso en busca de su liberación Los artículos que escribe son cada vez más osados Seremos los primeros en recibir al Libertador Una historia épica con un elenco de grandes figuras nacionales El Último Bastión Tu nombre no quedará escrito en historia, Paco Desde este 10 de diciembre a las 10 de la noche Por Té Eso es el Último Bastión Y Marco Moscoso Bueno, estoy seguro que la historia será interesantísima Porque entiendo que como ocurre pues en toda buena miniserie histórica Entrelaza las historias personales, ¿no? De los personajes Con el momento precisamente que viven Que es justo pues la etapa previa a la independencia Como decía, estamos seguros que la historia es buenísima Además está Eduardo Adrián Sen involucrado Pero lo primero que llama la atención es la factura de la producción Sabemos que es la primera producción en el Perú Hecha íntegramente en 4K ¿Qué nos puedes contar? Además pues de ser una producción de época Con todo este despliegue que podemos ver de entrada Sí, digamos que uno de los primeros objetivos Siempre al plantear hacer este proyecto fue ese, ¿no? O sea que la calidad estuviera obviamente digamos por encima De lo que se había estado haciendo actualmente en la televisión Y sobre todo con el objetivo de que pudiera exportarse ¿No? Esta es una historia que es Que no es, si bien es cierto, sucede en la historia del Perú Pero no es ajena a otros países de Latinoamérica Como Chile, Argentina, que también fueron liberados por San Martín Entonces lo que quisimos hacer digamos a nivel técnico, visual, estético Siempre fue con esa intención, ¿no? De que pudiera exportarse Y para eso teníamos que asegurar que la factura técnica sea de lo mejor Sin spoilers, ¿qué nos puedes decir de la historia? Es la historia de habitantes del pueblo de Magdalena, entiendo yo Previo a la llegada de José de San Martín Previo a la llegada de San Martín En realidad la historia empieza en 1817 Mucho antes de que llegara San Martín Entonces, este Y la historia principal se centra en el pueblo de la Magdalena Donde vive la familia Robles ¿No? La familia Robles es una Es una familia, digamos Son tres hijos Y tienen un fundo, ¿no? Entonces en este fundo Trabajan la tierra Los indígenas Los peones Y a su vez ellos tienen esclavos Entonces todos estos personajes Es todo un microcosmo social Desde ese momento Totalmente Un microcosmo social Dentro de la casa de la familia Robles Y de ahí se desprenden otras familias Que podrían ser las familias políticas Digamos, de los personajes principales O de los hijos Y a través de ellos es que conocemos Un poco los eventos Que No solamente los eventos históricos Sino los eventos que les tocan a los personajes de ficción En este caso lo que pasa es que Los eventos históricos Todos son reales Han sucedido De acuerdo a la cronología De la independencia Están documentados Y lo que hemos nosotros hecho Digamos En el último bastión Es hacer que estos eventos De alguna forma Afecten a los personajes de ficción ¿No? Entonces ¿Se entrelazan los personajes históricos Con los de ficción? Más allá de lo que nos estás contando Pero en términos de interrelación En algún momento se cruzan Varios de ellos Sobre todo el personaje que interpreta Giovanni Que es Paco Robles Que es el idealista El que tiene las ideas libertarias Y que llega a ocupar De alguna forma Un cargo político O intenta hacerlo Llega a conocer a San Martín A Sánchez Carrión Paco es el que originalmente es realista Y que va cambiando Porque hay otro personaje Que va por ese lado No, Paco es el patriota El patriota Paco es el patriota El que tiene las ideas libertarias Y que siempre soñó Digamos con eso Con que el Perú sea libre Y todo lo que hace Lo hace en función de eso Incluso edita una gaceta ¿No? Con su hermana Antonia Este Y después Ellos Al final Terminan incursionando Un poco en la política Y al punto de que Paco llega a conocer a San Martín ¿No? Y San Martín le tiene mucho afecto Por la forma como piensa Ahora Debe ser interesante Ver un poco Como También Las motivaciones Personales Van cambiando Porque es el momento exacto En el cual De repente pues Obviamente No todo peruano No todo criollo Era patriota Sino que había pues Muchos realistas también Y seguramente Por lo que he podido ver En lo que ya se comparte En redes sociales Hay conflictos internos También en algunos personajes Alrededor de esos temas ¿Verdad? Muchos Muchos Era Lo que sucedió Con la etapa de la independencia Es que fue una guerra civil Prácticamente ¿No? Entonces al interior de las familias Como en el caso de los Robles Paco y Lorenzo Son hermanos Pero piensan distinto Y hasta se enfrentan Por sus ideas Y porque además Lorenzo Pues es un militar Lo mismo pasaba En otras familias ¿No? Familias que ocupaban De repente Algunos de los hermanos Algún cargo político ¿No? Dentro del virreinato Y el hermano Era lo opuesto Incluso con padres E hijos era igual Si sumas a eso Los otros personajes Que son digamos Los sirvientes Por decirte Que a veces se revelaban En contra de los patrones De eso también quería Quería preguntarte El tema efectivamente De la jerarquía social Está muy presente Me imagino que Incluso pues el tema Del racismo También debe estar presente Como siempre ¿No? Como siempre ¿Qué pasó también? Lo que hicieron de alguna forma Los españoles También fue como que Enfrentar un poco A estas clases sociales ¿No? ¿Por qué? Porque eso es lo que Hubo política por ahí también Mucha política Mucha manipulación Porque Los españoles Cuando ya era Casi inminente Que iba a llegar San Martín Con su ejército Tuvieron mucho miedo Se asustaron Incluso Muchas de las cosas Que hicieron Es que se enfrentaran Digamos Los peruanos Los criollos Los mestizos Los afroperuanos Este Con el temor De que Lo que traía San Martín No era beneficioso Digamos Para el Perú ¿Qué implica Una producción De época Tan ambiciosa Como esta Para un director Porque claro Imagino pues Ha habido momentos De filmación En lugares históricos Donde realmente Tenías que además Adaptar Todo Hemos visto ya Hemos ido comentando A lo largo de esta jornada El tema pues Del vestuario De toda la ambientación ¿Cómo abordaste Esa parte? Es una tarea Titánica casi Sí Que en este caso El proceso Tiene que empezar Desde mucho tiempo antes A diferencia de repente De otras producciones Porque Si no investigas Si no te empapas Del tema Si no recurres A fuentes bibliográficas O Conversaciones Con historiadores Incluso asesorías Entonces Es bien difícil Que puedas encontrar El camino Digamos Correcto Para Para ubicarse En ese momento Para ubicarse En ese contexto Y sobre todo Después Es plasmar En imágenes Esas sensaciones Esas cosas Que la gente vivía En esa época Independientemente De la investigación Como te digo Que requiere De elementos visuales Como pinturas El vestuario Grabados De Pancho Fierro En general Ir a la biblioteca Pero lo otro Es como te digo Entender En qué contexto Es que Sucede Esa etapa De la historia del Perú O sea San Martín llega Por ejemplo Y San Martín Se encuentra Con distintos bandos Y la gente Tenía miedo Otros no Gente que quería Unirse a su ejército Gente que Lo odiaba Entonces Ese escenario Por ejemplo Es el que De alguna forma Me fue un poco Más complejo De entender Para poder Y él llega Con la independencia De la región Bastante avanzada En términos O sea Evidentemente El Perú Era importantísimo Por su calidad De virreinato Precisamente Porque éramos El último bastión Del virreinato Entonces Él ya Había hecho Los UBI En Argentina Chile Y obviamente Viene desde Chile Directo al Perú Y claro Y no llega Directo a Lima Porque sabía Que acá estaba El foco Obviamente Del ejército español Entonces Llega primero Desembarca en la Bahía de Pisco Después se va a Guaura Independizan Y fue todo Un movimiento O sea Álvaro de Genales Hacía lo suyo En la sierra Torre Tal En Trujillo Entonces Digamos Todo ese Movimiento Se fue acercando Poco a poco A Lima Y al final San Martín Cuando llega A la ciudad Termina entrando Prácticamente caminando Sin enfrentarse Al ejército español ¿Por qué? Porque el ejército español Con el miedo De que venían Tantos soldados O gente del ejército De San Martín Se fueron al Cusco Y desde el Cusco Empezaron a hacer Su propio gobierno Y San Martín en Lima Entonces Esa por ejemplo Esa etapa Te imaginas Lo que es como Tener dos gobiernos En el mismo país En ese momento Entonces Lima No era el Perú Algunos dirían Que lo que hemos tenido En el Congreso Hasta hace poco Pero bueno Marco Nos has despertado Todavía más Las expectativas Para este estreno Yo estoy seguro Que todos vamos a estar Pegados a las pantallas Este próximo lunes Felicitaciones Esto es la primera temporada Y el próximo año Esperamos una segunda Exactamente Si salen unos primeros capítulos Y el otro año Salen el resto Marco Moscoso Muchas gracias por acompañarnos Nos dicen Nos dicen que el Melgar Está ganando ¿Cuánto? Si no se escucha Dos a uno Está ganando el Melgar Y así estamos Gracias otra vez Por acompañarnos Marco Felicitaciones Por el último bastión Nosotros nos despedimos Otra vez Desde este ambiente Fantástico En el Museo Nacional De Arqueología Antropología E Historia Y nos vamos por supuesto Con la dinámica Más actual Con Lucho Trizano Y la información Deportiva Desde los estudios Por supuesto De TV Perú Yo les doy Las buenas noches Y nos reencontramos Regularmente Como siempre En Cara a Cara mañana Adiós